pero si voy a quitar estas cosas que no me gustan estas cosas no sé pero esto sí no se puede cambiar esto tampoco no la cama si no la cama auxilio amigos la cama en donde para donde se fue la cama hay amigos la cama dios bueno vamos a empezar la camita empezamos con el color rosado digo con el color azul y el piso chiqui 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 aterros y con esos los irm Stars chiquita super quitar aек de esta比較ista esto no me gusta ponerlo acá esto lo aquí y bueno ya nos quedó la pista acá es chino vamos a poner rojo este rojo vamos a poner me enamoré con la cama entonces vamos a poner